En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espiraste Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas, y el mar de misericordia se abrió para el mundo entero. Oh fuente de vida, insondable misericordia divina, abarca el mundo entero, y derrámate sobre nosotros. Oh sangre y agua, que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en vos confío. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros a tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos decaer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obrigracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, y la vida eterna. Amén. Padre eterno, Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, den misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, den misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Padre eterno Te ofrezco El cuerpo y la sangre El alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Como propiciación de nuestros pecados Y los del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Padre eterno Te ofrezco El cuerpo y la sangre El alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Como propiciación de nuestros pecados Y los del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable. Señor, vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia de nosotros. Para que en los momentos difíciles, no nos desesperemos ni nos desalentemos. Sino que con gran confianza, nos sometamos a tu santa voluntad. Que es el amor y la misericordia mismo. Letanías a la divina misericordia. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Jesucristo, óyenos. Jesucristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, que eres un solo Dios verdadero, ten piedad de nosotros. Dios, misericordia divina, que brota del seno del Padre. En Ti confío. Misericordia Divina Supremo Atributo de Dios En ti confío Misericordia Divina Misterio Incomprensible En ti confío Misericordia Divina Fuente que brota Del Misterio de la Santísima Trinidad En ti confío Misericordia Divina Insondable para todo entendimiento Humano o Angélico En ti confío Misericordia Divina De donde brotan toda vida y felicidad En ti confío Misericordia Divina Más sublime que los cielos En ti confío Misericordia Divina Fuente de milagros y maravillas En ti confío Misericordia Divina Que abarca todo el universo En ti confío Misericordia Divina Que baja el mundo En la persona Del Verbo Encarnado En ti confío Misericordia Divina Misericordia Divina Que emanó de la herida abierta Del corazón de Jesús En ti confío Misericordia Divina Encerrada en el corazón de Jesús Para nosotros Y especialmente para los pecadores En ti confío Misericordia Divina Impenetrable En la institución de la Sagrada Hostia En ti confío Misericordia Divina En la institución de la Santa Iglesia En ti confío Misericordia Divina En el Sacramento Del Santo Bautismo En ti confío Misericordia Divina En nuestra justificación por Jesucristo En ti confío En ti confío Misericordia Divina Que nos acompaña Durante toda la vida En ti confío Misericordia Divina Que nos abraza Especialmente a la hora de la muerte En ti confío Misericordia Divina Que nos otorga La vida inmortal En ti confío Misericordia Divina Que nos acompaña En cada momento de nuestra vida En ti confío Misericordia Divina Que nos protege del fuego infernal En ti confío Misericordia Divina En la conversión de los pecadores empedernidos En ti confío Misericordia Divina Asombro para los ángeles Incomprensible para los santos En ti confío Misericordia Divina Insondable en todos los misterios de Dios En ti confío Misericordia Divina Que nos rescata de toda miseria En ti confío Misericordia Divina Fuente de nuestra felicidad y deleite En ti confío Misericordia Divina Que de la nada nos llamó a la existencia En ti confío Misericordia Divina Que abarca todas las obras de sus manos En ti confío En ti confío Misericordia Divina Corona de todas las obras de Dios En ti confío Misericordia Divina En la que estamos todos sumergidos En ti confío Misericordia Divina Dulce consuelo para los corazones angustiados En ti confío Misericordia Divina Única esperanza de las almas desesperadas En ti confío Misericordia Divina Remanso de corazones Paz ante el temor En ti confío Misericordia Divina Gozo y éxtasis de las almas santas En ti confío Misericordia Divina Que infunde esperanza Perdida ya toda esperanza En ti confío Cordero de Dios Que quita los pecados del mundo Perdónanos Señor Cordero de Dios Que quitas los pecados del mundo Escúchanos Señor Cordero de Dios Que quitas los pecados del mundo Ten piedad de nosotros Las misericordias de Dios Son más grandes Que todas sus obras Por eso Cantaré las misericordias de Dios Para siempre Toda la vida Gracias por ver el video